¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla y hoy me toca hacer un vídeo que no me mola mucho pero os voy a enseñar una estafa que han hecho a cientos de influencers que me parece una barbaridad y la quiero subir al canal para que veáis lo bien hecha que está. Yo he sido una de las personas que se la ha comido doblada, la verdad, ¿para qué mentir? Y ya sabéis que en el canal siempre enseño las cosas buenas, cuando facturamos, cuando hacemos inversiones y negocios. Está muy bien pero también me gusta enseñar la realidad, la cara ve de las cosas y es que en el mundillo del influencer marketing y en el mundo de los influencers hay muchísimos intentos de estafa a los propios influencers, cuentas que se hacen pasar por otras marcas, managers que firman contratos abusivos y acaban jodiendo a la gente durante años, empresas de representación que te dicen que se llevan un porcentaje y se llevan mucho más, en fin, en el mundo también de los influencers hay que esquivar bastantes cosas y como sé que muchos de vosotros os queréis dedicar a redes sociales, hoy os voy a enseñar cómo con Ushuaia han estafado a cientos de influencers alrededor de España. Pues nada familia, os voy a contar un poco toda esta historia, lo primero os digo que estoy en Valencia, he venido a casa de mi novia porque vamos a grabar una inversión inmobiliaria aquí desde luego impresionante, en una urbanización completa. Si os gusta el contenido de emprendimiento y queréis aprender un poquito más sobre distintos modelos de negocio no olvides suscribirte al canal que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores. Y bueno, dicho esto, vamos a ponernos manos a la obra. Como he dicho al principio, pues en el mundillo de los influencers y en mi caso, pues que llevo 10 años, tened en cuenta que yo con 15 años, 16 años estaba enviando mails ya a empresas y me ha pasado de todo, he visto de todo y sé identificar, pues obviamente, cuándo se trata de una empresa seria, cuándo te han contactado de verdad y cuándo no. O sea que después de haber vivido de todo, he vivido de campañas que al final las has hecho y la empresa ha quebrado y no has cobrado, he vivido campañas también que has firmado una cosa por contrato y luego acaba siendo otra cosa diferente, en fin. Como podéis imaginar, en todos los años que llevo haciendo contenido, he vivido de todo y mucho más. Y me he ido curtiendo bastante, al final vas aprendiendo de tus errores y vas viendo qué marcas son series para trabajar y qué manera de trabajar tienen y cuáles, sin embargo, pues son scams, son estafa y no tienen nada que ver con lo que tú quieres trabajar. Entonces, partiendo de aquí, me llega primero un direct de Instagram de un chico, luego me llega un mail, supuestamente, del equipo de Ushuaia en Ibiza. Y diréis, salva tío, Ushuaia, ¿cómo va a ser Scam? Por supuesto que Ushuaia como tal no es ninguna estafa ni mucho menos. De hecho, Ushuaia para mí es de los mejores sitios para salir de fiesta en España, para mí también de lo más top de Ibiza. Bueno, pues me contactan y demás y digo, hostia, parece bastante legit, está todo muy bien escrito, ahora vais a pasar a leer las conversaciones y demás. Y pues, básicamente, me comentan que desde el departamento de marketing están haciendo una macro campaña y que van a llevar a un montonazo de influencers este verano a Ushuaia. Hasta ahí, todo correcto. Luego me mandan un enlace, ¿vale? Que yo, obviamente, es donde me quedo más pillado, ¿no? Porque reviso que el enlace sea oficial de Ushuaia, que todo esté bien. Efectivamente, no se trata de ningún tipo de estafa, ni de hackeo, ni nada, porque hay una estafa muy habitual en YouTube. Y esto, para que lo tengáis en cuenta, si sois influencers, si estáis empezando a crecer en redes y demás, si os piden alguna marca que os descarguéis un contrato, que os descarguéis un programa, que os descarguéis cualquier historia, no lo hagáis. No lo hagáis porque hay muchas estafas de marcas que te dicen, oye, te vamos a hacer no sé qué campaña, descárgate el catálogo y dinos qué prendas quieres, o descárgate el contrato y fírmalo. Si firmas, firma en cualquier plataforma como DocuSync o Line, que hay cientos, o que te pasen directamente el contrato en un PDF y lo firmas tú. Pero descargar cosas raras, no, porque hace poco también hackearon a Ibai, han hackeado a Shoot también hace tiempo, han hackeado a Attack, han hackeado un montonazo de YouTubers y de creadores de contenido que yo conozco, y este es uno de los métodos de estafa más comunes que hay para creadores. Y luego tienes en tu canal, ¿no? Pues típico te cambian el nombre del canal, te ponen de nombre Tesla, y empiezan a hacer directos, luego YouTube dejó de vivo, en fin. La verdad que con eso hay que tener bastante cuidado, así que si alguna vez os contacta una marca o cualquier historia, no os descarguéis nada raro, porque ahí vienen los principales hackeos. Veo que es un link de Ushuaya totalmente normal. Veo que la persona que me está hablando lo hace de forma muy profesional, además estuve hablando varias semanas, me pasan un número que se llama Ushuaya Booking, que ahora lo vais a ver aquí, y todo parecía tan normal, ¿no? Aquí estáis viendo cómo sería más o menos la conversación, para que veáis lo bien hecho que está y cómo nos han contactado, pues como si fueran literalmente el departamento de marketing de Ushuaya. Hola, buenas tardes, Salva, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Ana González, que por supuesto será un nombre inventado. Soy la encargada de Booking Influencers de Ushuaya Beach en Ibiza. Hasta aquí, pues todo bien, me han derivado tu número de teléfono desde un área de contacto de Ushuaya, y quería contactarte para ofrecerte nuestra atención y derivarte el contenido necesario. Obviamente la campaña era pasar unos días en Ushuaya, y además todo súper real, porque es que fijaos aquí, por ejemplo, nos dicen las fechas que tienen disponibles, del 25 de julio al 25 de agosto. La campaña son dos stories, una que tienes que subir antes, y otra allí, te ponen el nombre de la empresa, la idea es traer a la persona que publicite y a un acompañante, te dan tres días. Además te dicen también que puedes elegir de martes a viernes, en fin. Todo la verdad que queda bastante, pero que bastante profesional. Yo la verdad que no le doy mucho bombo, y como veis, pues voy esperando a dejarlo un poco y demás. Por aquí te van pidiendo los datos de contacto y demás de los influencers, todo además súper real, incluso alergias alimenticias, y que me parece increíble lo bien hecho que está esto, por supuesto, e incluso te dan una fecha máxima para poder decirle cuándo vas a ir a Ushuaya. Hasta ahí todo correcto, todo normal, todo bien. Además aquí ya en este caso, pues me mandan el contenido para publicar la primera story, ¿vale? Que es donde yo estaba ya un poco más chinado, ¿no? Que tengo que subir. Un vídeo totalmente normal de Ushuaya. Fijaos también que me dicen que suba el que yo quiera. De hecho subo, pues, la fecha que iba a viciar rap para Ushuaya, que es el artista que más me molaba. Luego además te pasan un briefing de cómo tienes que poner las menciones, de todo. Tienes que mencionar a, aquí es donde viene lo importante, a toda esta gente, que además es gente, pues que digo, no sé por qué hay que mencionarla, pero lo entiendo, ¿no? Al final, para que también vean que le están dando publicidad a Ushuaya y demás. Tienes que mencionar a Cángel, Maluma, Ozuna, Bizarrap... Y por último te mandan el enlace del vídeo que tienes que promocionar. En este caso, pues como es un WeTransfer, digo, bueno, entre todos los artistas seguramente se encuentran también varias personas implicadas en el scam, como digo. Además te dan una explicación súper verídica. El tema de las menciones necesito que las realices todas de forma oculta y asegurarte que están todas, pues la agencia de la Play por contrato estipula que se realizan estas menciones. Como veis, todo muy profesional. Te vendría bien subirla antes de las 18.00 o así para dejarla revisada antes de que cerremos oficinas. O sea, yo de verdad os lo digo, creo que es la estafa mejor hecha que han hecho nunca. Yo de verdad digo que por lo menos en el mundo de influencers es de las mayores scams que han hecho porque hasta ahora absolutamente todo parecía normal. De hecho, le recomiendo incluso a algún amigo mío, sube la historyshoot también y demás. Todo pintaba a que nos íbamos a ir para allá. Cuando de repente nos empiezan a responder otros influencers que habían sido estafados y diréis, Salva, ¿en serio, tío? Sí, parece súper real. Está el enlace de Ushuaia. Está absolutamente todo el enlace de Ushuaia. Es el enlace real. ¿Cómo puede ser que esto sea una estafa? Pues efectivamente han estafado a cientos de influencers hispanos, ¿vale? Que han publicado la misma story con el mismo enlace. Yo lo que sí que estaba mirando es que el enlace no estuviese clonado para vender entradas falsas y demás. Y no es eso para nada. Yo la única explicación que le doy a esto es opción A, que querían coger los datos de los influencers, lo cual tampoco le veo mucho sentido porque al final muchos de los datos que vienen ahí son públicos y están en internet. Opción B, que sea algún RPP o alguien que trabaje en relaciones de Ushuaia y que vaya a ganar una comisión por la venta de entradas, aunque no sé muy bien cómo van los enlaces de los RPPs y son exactamente iguales que los originales y demás, pero es la única explicación que le doy porque efectivamente hay muchos influencers que tienen relación con Ushuaia, que conocen a gente que trabaja dentro y cargos importantes y efectivamente pues les han comentado que no están haciendo ninguna campaña de publicidad masiva, que no se trata de nada por parte de Ushuaia y que no hagan nada, que es una estafa. Entonces ahí es cuando dices tú, vale, me la he comido y doblada. Y por último, hay algo todavía que es más zorro. Ya nos enteramos hace un par de días de que esto era una scam. Este es uno de los chicos que nos contactó por Instagram, también a mí, que le habla a Sergio, ¿vale? Le dice, hola Sergio, te escribo por aquí porque las oficinas están cerradas de viernes a domingo. El lunes a las 9 tenéis el email con los vuelos más instrucciones de recogida. Pero aquí viene lo raro, el tema vuelos tenéis que completar vosotros los datos desde Ryanair. O sea, que hay influencers que ya se habían pillado el vuelo. Como no sea también que se llevan una comisión de los vuelos que venden o algo, pero es que no tiene realmente ningún sentido porque luego te pillas el vuelo, ni tienes entrada a Ushuaia, ni noches en el hotel, ni nada, te presentas allí y no hay absolutamente nada. Que es de hecho Sergio lo que le ha comentado. Oye, que ya sé que esto es una estafa, pero la duda que tengo es que ganáis vosotros con todo esto. Y aquí es donde voy. Parece una estafa maestra que han hecho a cientos de influencers, como digo, prometiéndole y haciéndose pasar por Ushuaia, pero realmente no sé exactamente qué es lo que han ganado. Tampoco creo que hayan sacado mucho, incluso si se llevan un porcentaje de las entradas que han vendido de Ushuaia, tampoco creo yo que hayan vendido muchas entradas. Y en segundo lugar, tengo todos tus datos, tengo las redes sociales de la gente que nos ha contactado, tenemos todo. Al final también estás cometiendo un delito. O sea, yo puedo contactar con mi equipo legal y denunciarte sin ningún tipo de problema. Te estás haciendo pasar por una empresa. O sea, lo que estás haciendo es algo bastante ilegal, es algo que no tiene ningún sentido. El riesgo-beneficio que tienes es desmesurado y encima hablándonos desde cuentas de Instagram totalmente reales, que se ve que eres tú. O sea, si yo ahora mismo mañana cojo y te denuncio por suplantación de identidad y encima se unen varios influencers de los que habéis estafado, y os joden, ¿qué habéis sacado con todo esto? O sea, quería subir un vídeo al canal hablando de este tema porque es la cosa más random, más siniestra que me ha pasado en mi vida. Por supuesto, si veis esto y os contacto a Ushuaya y no es la cuenta oficial, no tiene pinta de que sea real. Sé que hay muchísimos, pero muchísimos influencers muy grandes de España que han caído en esto. Como digo, yo cuando hago las cosas bien lo digo y cuando me lo como me lo he comido doblado, también a mí me han estafado. Y la duda que tengo es únicamente qué es lo que han ganado porque el enlace no era falso. Yo por un momento pensaba que habían clonado la página de Ushuaya para vender entradas falsas y ganar todo. No ese es el caso. Tampoco hay ningún enlace diferente, por lo que no sé si realmente es posible que haya sido un grupo de relaciones públicas, que haya vendido entradas a través de ese link. Es mi teoría actual, pero no lo tengo muy claro. Y como digo, pues yo que sé, si buscas mi nombre completo en Google, también lo consigues. No tengo muy claro lo que han querido hacer con esta estafa, pero lo que sí que tengo claro se la han metido doblada muchísimos influencers hispanohablantes. Y bueno, pues aprovecho, para deciros que tengáis cuidado, que también en el mundillo de los influencers parece todo súper sencillo y demás, pero hay estafas también, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, que sobre todo también, realmente lo complicado, más que que te ocurra algo así, es que te contacte alguna marca o lo que sea, te descargues cualquier archivo y te hackeen el canal o te hackeen las redes sociales. Eso es lo más complicado que debéis tener cuidado. Tanto si sois influencers como si no, de que hay muchísimas estafas, muchísimas scams de phishing, que te descargas o entras a algún enlace raro y te hackean, puedes perder tus fotos de tu teléfono, puedes tener mil problemas, te pueden hackear las redes sociales, tened mucho cuidado siempre y no descarguéis ni cliquéis en enlaces que no sean seguros o que no conozcáis. En este caso, os quería contar la historia de la estafa que ha habido con Ushuaia, que como digo, no ha sido Ushuaia, ha sido un grupo de personas haciéndose pasar por Ushuaia. Vamos a ver cómo acaba esto. Si queréis que os mantenga informado y que apretemos a los estafadores, no olvides dejar un comentario, pégate un like y nos vemos en la próxima familia. Adiós.